¡Suscríbete al canal! 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 la cagada ostia no tengo botiquito tío pero que se ha muerto se acaba de matar a mí está en la escalera de las clases yo creo que se desgraciado a ti a no vale cura me abre a ti no te cura yo y los suministro ahora no mierda joder joder vale están donde el aire condicionado la parte aquella de allí pero por dentro hay uno que está arriba hay uno justo debajo vuestra más o menos y hay otro que está ahí dentro vamos a irlo corriendo martino acaba de bajar para abajo y va corriendo como una puta hay otro que se ha comido una bomba o lo han disparado sin embargo que está arrastrando se cual ratilla 7 ejecuciones 6 veces muerto lo máximo que ha sido 10 veces y no matado a ninguno y he quedado primero también semana 11 brote de malaria y y y